Música Me llamo Vicky o Victoria, depende Tengo 17 años y pues hago gimnasia rítmica y entreno pues entre 12 y 13 horas aproximadamente Música Como él quería baile y aquí no había nada de baile pues la junté hasta Mico Ella me duró un mes porque no le gustaba Y después estuvo en Aerovia en el colegio, en una gesto escolar porque le gustaba gimnasia rítmica Pero no, fuimos a Vallecas que era la única que yo conocía La miró con mucho desprecio y entonces me dijo que era muy pequeña Y digo bueno pues nada, apuntarla de todas formas y decidí que no, que no la apuntara Y un día entrenando con su hermano vimos que había en el polideportivo este que empezaba Gimnasia rítmica y se apuntó y hasta ahora Me levanto muy pronto a las 7 de la mañana, lo primero es ir al colegio Después de clases siempre me pongo a estudiar porque después de entrenar vengo reventada Y no me da tiempo a nada y pues en el entrenamiento son 3-4 horas y ya está Lo más difícil es no poder disfrutar tanto con tus amigos Porque todo el mundo sale los viernes, tú los viernes no puedes salir porque tienes que entrenar Los fines de semana tienes que irte a no ser donde a competir y no puedes salir Y eso yo creo que es una de las peores cosas Pues primero siempre un poco de físico, correr o saltos, etc. Luego calentamos un poco de estirar y demás Y luego ya es pasar o a veces hacemos lanzamientos o corporales o lo que todo Entrenar de todas las horas de calentamiento y eso se hace muy pesado Es decir, cuando empiezas a pasar es más entretenido y pues te gusta practicar y practicar hasta que salga Y cuando sale... Y luego una cosa muy importante, sobre todo en conjunto es que te lleves bien con tus compañeros Si no te llevas bien, no vas a salir bien Porque estás muchas horas con ellas Creo que ellas este año han dado un paso muy grande y han evolucionado bastante Y que pueden dar más de lo que daban La copa es que es complicada Pueden conseguirlo porque tienen un buen ejercicio y son buenas Pero que se presentan muchos equipos y son cinco nada más Todo el esfuerzo que hace Y luego tiene su recompensa Tanto el esfuerzo tiene que servir para algo Digo yo Si no te gusta de verdad no pierdes tanto tiempo Ni tiempo ni cosas que hacer porque... No se puede aguantar tanto ¡Keito! No se puede aguantar tanto No se puede aguantar tanto No se puede aguantar tanto Gracias por ver el video.